Este domingo en esta semana, una entrevista exclusiva con el presidente de Costa Rica, Luis Guillermo Solís. ¿Cómo se produjo la solución a la crisis de los migrantes cubanos? Con muy buena voluntad de todas las partes y comprendiendo como comprendíamos la naturaleza humanitaria de esta gestión. Hubiésemos preferido, por supuesto, que Nicaragua se hubiera sumado al entendimiento. ¿Cuál es la posición de Costa Rica hacia los migrantes nicas después del conflicto con el gobierno de Nicaragua? Costa Rica no tomará represalia ninguna, ni la ha tomado en momentos mucho más álgidos contra la migración nicaragüense. ¿Cuál es el futuro de las relaciones entre Costa Rica y Nicaragua después del fallo de la Haya? Yo creo que hay un nuevo momento que los diplomáticos y las diplomáticas de ambos países van a ir construyendo. Yo no espero que haya cambios inmediatos, no se trata de aquí que salgamos dándonos besitos, no tengo esa expectativa. Lo que sí creo es que debemos entender con lucidez, Nicaragua y Costa Rica no tienen causal de divorcio. Somos dos países que estamos unidos por la geopolítica, la historia, la economía, el comercio para siempre y también por los vínculos interpersonales, humanos. El centenario de la muerte de Rubén Darío en Nicaragua. No creo que en Nicaragua haya espacio para el debate porque hay un miedo a discutir a fondo la obra de Darío. Y además, el regreso a clases aviva la esperanza del comercio y aprieta los bolsillos de los padres de familia. Me da pesar ver que vienen tal vez niños cuatro, la pareja, la mamá, el papá y los cuatro niños y quieren ajustar todo y se ponen ellos a sacar cuenta y no les ajusta. Entonces se va. Acompáñenos el domingo a las ocho de la noche por Canal 12.